A esta hora de la mañana porque Paul Granillo se encuentra con Garis Rodríguez, gerente general del IPSE, para saber cómo estas restricciones van a afectar económicamente al departamento. Paul, adelante, buenos días. Gabriela, buenos días. Efectivamente, estamos con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a quien le hacemos la consulta. ¿Cómo están afectando las restricciones al sistema productivo? Bueno, es indudable que atravesamos por una situación muy difícil, donde lamentablemente se ha conjugado lo que habíamos indicado en abril del pasado año, una crisis de salud pública con una crisis económica, que si no sabemos equilibrar las medidas que se están tomando y no sabemos involucrarnos desde la ciudadanía para acoplarnos a esos esfuerzos, corremos el riesgo el día de mañana de tener una crisis social. En el país cunde la desocupación, cunde el desempleo. Miles de empresas, unidades productivas han cerrado. Las finanzas del Estado no están en su mejor momento, por lo tanto, lo que nosotros invocamos como el conjunto del sector empresarial es de que haya un equilibrio en cuanto a las tomas de medidas por parte del gobierno con lo que tiene que ser también la reactivación y, por supuesto, el involucramiento de la ciudadanía para llevar adelante este proceso de una forma tal que salgamos lo menos afectados. ¿Qué tan lejos estamos, licenciados, de que esto sea o se convierta en una crisis permanente? Sí, tenemos una gran preocupación, pero también tenemos una gran esperanza. Estamos haciendo permanentes invocaciones al gobierno nacional para sentarnos a dialogar sobre las medidas que se necesitan para reactivar el aparato productivo, para activar un gran potencial que tenemos nosotros, sobre todo en el sector agropecuario, agroindustrial y forestal, pero depende de lo que hagan las autoridades. Depende también de lo que los ciudadanos hagamos responsablemente por nosotros mismos, por nuestros familiares, por nuestro entorno. En realidad, reitero, este es un problema de una crisis sanitaria, una crisis económica y para no llegar a una crisis social el día de mañana, todos tenemos que involucrarnos. ¿Cuál es la solución permanente que plantea ya este problema? Por una parte, tenemos que intensificar la vacunación, tenemos que intensificar los esfuerzos de focalización de los lugares de contagio, tratar de minimizar el impacto sobre la economía. Por otra parte, hay que reactivar el aparato productivo, comercial, de servicios, y eso a través de medidas de estímulo por parte del gobierno, como lo están haciendo absolutamente en todos los países. Y lo tercero, tenemos que trabajar todavía mucho más en una campaña de concienciación ciudadana, sabiendo que no estamos jugando la vida. ¿Y todo ese trabajo, licenciado, cómo tendría que ser? Armónico. O sea, tenemos que llegar a un convencimiento que, como acabo de decir, el coronavirus no respeta. Se nos están yendo amigos, se nos están yendo familiares, se está yendo gente muy valiosa. ¿Por qué? No muchas veces porque esas personas se han descuidado, sino porque se han descuidado personas en su entorno. Tenemos que entender que, como ciudadanos, debemos ser responsables, coadyuvar al esfuerzo de las autoridades, y las autoridades también coadyuvar al sector productivo, al sector empresarial, para que genere más empleos. Y, reitero, salgamos a la par de una crisis de salud pública, de una crisis de salud económica, para evitar una crisis social el día de mañana. El gobierno está llevando medidas en este momento. ¿Pero qué es lo que falta para poder ya llegar a una, tal vez, solución o algo que pueda parlear esto? Hemos ido viendo los esfuerzos que ha hecho el gobierno desde el punto de vista de la reactivación de la demanda, también de la oferta, pero es tal la magnitud de la crisis, si solamente se confirmara el decrecimiento del PIB el año pasado de un 8,4%, como dijo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en diciembre, estaríamos con la peor caída de la economía en 67 años. Tenemos, hasta el mes de marzo, casi 350 mil personas desocupadas. Un pronóstico de casi un 9,7% de déficit fiscal para este año. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir de este hoyo? Necesitamos un shock de inversión. Y no solo del sector gubernamental, que quiere gastar 4.011 millones de dólares en inversión pública, pero para eso tiene que endeudar al país por 3.000 millones de dólares. Lo que necesitamos es un shock de confianza para que haya un shock de inversión desde el sector empresarial. Y reiteramos, hay todas las posibilidades para que si se da un entorno favorable y el gobierno garantiza la inversión, garantiza los mercados externos, internos y garantiza buenas políticas públicas de esta severa crisis, Bolivia puede salir muy fortalecida y crecer a tasas del 7 o el 8% como ya lo ha hecho en el pasado. Perfecto, son las palabras del gerente general del IPSE, Gario Rodríguez. Seguimos en la revista con un consejo porque ahora me preocupo mucho.